con ustedes en esta noche. Le queremos dar una bienvenida a nuestro querido Daniel Benítez, que él va a ser la persona que va a hablar con nosotros. Él es fundador en los Estados Unidos, el Diamante Azul, es un excelente líder que tiene mucha experiencia. Ahora que lo van a escuchar, ustedes van a darse cuenta por qué lo digo. Y pues la verdad él nos va a dar información muy importante que nos va a gustar a cada uno de nosotros. Como saben, después de la llamada, va a haber unos minutos donde vamos a poder abrir los parlantes y ustedes pueden hacer preguntas, ¿ok? Ok, entonces le vamos a dar la bienvenida a Daniel. Ok, buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Ok, perfecto. A ver, un segundito aquí, déjenme ver aquí una cosa. Ok. Ok, ¿sí pueden ver? Sí, sí se puede. ¿Sí se ve bien? Sí. Ok. Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias a todos por estar conectados en esta conferencia, en este seminario en línea que tenemos en esta noche. Estamos muy felices de que pues estamos creciendo, poco a poco creciendo, con rocas en el camino, con rocas en el camino muchas veces, pero para eso se hicieron las rocas, para moverlas y salir adelante. Soy Daniel Benítez, soy un distribuidor independiente de la compañía Doterra. He estado con Doterra ya ocho años y han sido ocho años de aprendizaje. Ocho años donde hemos estado abriendo muchos mercados, aprendiendo mucho, ¿no? Llevo utilizando ya dieciséis años los aceites esenciales. Entonces, para mí los aceites esenciales se ha convertido en un estilo de vida, más que en un negocio o solamente un hobby. Es un estilo de vida porque lo utilizo con mi familia, con mis hijos, con, bueno, tuve la oportunidad de compartir estos aceites con toda mi familia, mis hermanos, mis hermanas, e incluso pues allá en Ecuador todos mis primos y amigos. Qué satisfacción más grande el poder saber que ustedes están utilizando los aceites esenciales y se están beneficiando. En realidad, pues estaba pensando, digo, ¿cuál es la importancia, digamos, de un negocio? Y la importancia de un negocio es el poder ayudar a las demás personas. Justamente ayer estaba en una conferencia de posconvención y estábamos hablando acerca del plan de compensación de la compañía. Y sí, la compañía paga muy bien cuando uno está haciendo negocio en tiempo completo. Obviamente, si haces tiempo medio, te van a pagar medio tiempo. Y si haces medio medio, no te pagan bien. Entonces, tiempo completo es lo mejor. Y estábamos hablando acerca de eso y nos pusimos a recapacitar un poco. Y estábamos pensando que realmente el dinero no es felicidad, ¿no? No es felicidad. Pienso que el dinero es necesario. ¿Por qué digo que no es felicidad? Porque, por ejemplo, para ponerles un ejemplo no muy lejano, aquí en Estados Unidos se andan matando a todos los millonarios, ¿no? El Michael Jackson, ¿qué más se mató? El Robin Williams, el Prince, todas esas personas que son súper ultra millonarios que tienen el dinero y que pueden comprar lo que les dé la gana, diríamos, vulgarmente, se mataron. ¿Por qué? Porque no tenían un balance, un balance emocional, un balance físico. Entonces, realmente, para mí, el ser millonario es tener una salud, una salud donde tú puedas tener control de lo que tú quieres hacer en tu vida, de lo que tú, cómo te puedes cuidar, cómo puedes cuidar a tus familias, a tus hijos y a todas las demás personas. Entonces, hoy en esta tarde me gustaría hablarles acerca de básicamente lo básico de lo que es el negocio. Hoy vamos a hablar un poquito, sí, un poco del negocio, no tanto de lo que son los aceites esenciales, pero en sí que entendamos que los aceites esenciales es, digamos, la base de esta compañía. Hay muchas personas que dicen, no, yo quiero hacer dinero con esta compañía. ¿Y cuántas personas han entrado a esta compañía que me he dado cuenta? Entran con el propósito de hacer simplemente y nada más dinero. ¿Y qué es lo que pasa? A los dos, tres meses se salen. ¿Por qué? Porque no están recibiendo lo que querían y no están, digamos, llegando a sus metas, que era más que todo hacer dinero. ¿Por qué? Porque no tuvieron la oportunidad de enfocarse primeramente en los aceites esenciales. Somos una compañía muy diferente en ese sentido porque la mayoría de compañías de multinivel se enfocan en hacer dinero, en comprarte el carro, en que te regalan un carro, un viejecito por aquí, por allá y te ponen feliz momentáneamente. ¿Pero qué es lo que pasa con Doterra? Con Doterra la mayoría de personas que entran solo para eso no llega, o sea, se salen. Pero cuando una persona está completamente enfocada en su salud personal, en querer ayudar a las demás personas y tener control con los aceites, cambia completamente. No les puedo decir por qué exactamente es en esta compañía eso así, pero así es como funciona Doterra. Y como ustedes se han podido dar cuenta en las reuniones que hemos tenido en Ecuador, 90% de lo que nos enfocamos es en los aceites esenciales. Entonces, somos una compañía de aceites de multinivel, diríamos, con un enfoque natural a la salud. Entonces, en esta tarde me gustaría hablarles a ustedes de ciertos puntos importantes que debemos tomar cuando estamos haciendo un negocio. Y en este negocio especialmente, me gustaría decirles que las personas que ordenan Doterra en un mes, en un 75% van a ordenar al mes siguiente. Doterra tiene un porcentaje de retención muy alto. Hay compañías, digamos, como, bueno, no quiero nombrar nombres, pero voy a nombrar. Newskin, Forever Green, Herbalife, bueno, muchas compañías de multinivel que sus porcentajes de retención solamente llegan al 5%. O sea, de los millones de personas que ordenan, digamos, en un mes, solamente el 5% vuelve a ordenar al mes que sigue. En Doterra, y algo que tomó mucho, que fue, digamos, un shock para muchos de los dueños que vinieron a trabajar a Doterra, es que el porcentaje de retención que nosotros tenemos es del 75%. Quiere decir que 75% de las personas que están ordenando en un mes, vuelven a ordenar al mes siguiente. Imagínense por qué. Y ahí nomás te puedes dar cuenta que tenemos una compañía exitosa. ¿Por qué? Porque tenemos un producto de uso diario. Es un producto de consumo personal. No es un producto para hacerte millonario, ni un producto de lujo, como diríamos. Entonces, al mantener ese porcentaje en la compañía de personas que compran, ¿cómo representa eso en tu organización? Representa, yo le digo que es la sangre de tu negocio. Las órdenes mensuales que vienen en tu organización cada mes es la sangre de tu negocio. Es como tu negocio se está manteniendo activo y cómo crece. Por ejemplo, cuando yo termino el mes, digamos el 30 o el 28 o el 31 de cada mes, empiezo de cero otra vez. ¿Ok? Como que se borra todo otra vez y empezamos de cero. Y día tras día se van procesando las órdenes de autoenvío de las personas que están en mi organización, que son ustedes y otras personas más. Entonces, esas órdenes se van procesando mensualmente. Esas órdenes de autoenvío o del LRP o de las recompensas esenciales, como le digan, no importa cómo le digan, es un autoenvío. Una orden mensual que la compañía te manda. ¿Ok? Esa orden es la que te va a ayudar a ti a que tu volumen crezca. Dicen que esta es la opción más inteligente para comprar productos. Por eso, cuando yo hablo con las personas y les estoy hablando de la orden mensual, yo le digo que la mejor manera y la forma más inteligente de ordenar estos aceites cada mes es por medio del sistema de autoenvío. ¿Ok? Es la manera más inteligente. Y cuando tú le dices a una persona, oye, esta es la manera más inteligente, automáticamente ellos racionalizan eso internamente, quieren sentirse inteligente y dicen, no, pues yo soy inteligente, entonces yo lo voy a hacer de esa manera. Yo voy a ordenar mis órdenes, mis aceites, por medio del sistema de autoenvío. ¿Ok? Como ustedes saben y lo que ustedes tienen que compartir con las personas, les van a decir que este es un programa gratuito, no cuesta nada ingresar a este sistema. Lo único que tienen que hacer es llenar la información para que se les mande con el producto automáticamente cada mes. ¿Ok? La orden de autoenvío no se puede procesar el mismo mes que tú te ingresas. ¿Por qué? Porque tu orden principal es tu orden, digamos, la orden de ingreso. ¿Ok? La persona que está arriba tuyo va a ganar el pago rápido de esa orden. Entonces, no podemos tener dos órdenes porque la compañía no te va a pagar dos, por esas dos órdenes, sino solamente por la orden principal que tú pongas durante tus primeros 60 días en el sistema regular. En el sistema de autoenvío solamente se pueden entrar las órdenes después que ya te ingresaste desde el primer mes. Eso para que les expliquen a las personas, porque las personas pueden decir, no, pues yo quiero mi autoenvío este mes también. También no se puede por esa misma razón que ya te están pagando por la primera orden. Pero es importante que entiendan que la segunda orden que ellos ponen tiene que ser una orden que los va a ayudar. Bueno, vamos a hablar de cuánto tiene que ser esa orden en un segundo. Pero bueno, hablando del autoenvío, entonces, esta opción del autoenvío es opcional. También les pueden decir a ustedes, a ellos, que es una opción, es algo opcional, no es que tienen que, pero si es la manera más inteligente, entonces se van a dar cuenta que tienen que, ¿no? Y lo que estamos tratando y ayudándoles a ellos es que puedan ellos ganar puntos, puntos de autoenvío, ¿no? Algo que es importante recalcar cuando hablamos del autoenvío es que mencionemos el producto del mes. El producto del mes que fue el romero, del primero al quince de octubre era el romero, para este aquí, bueno, aquí tengo la banda porque, pues, no sabemos cuál va a ser el que viene en el mes de noviembre. No digo que va a ser la banda, pero puede ser, ¿quién sabe? Helicris o Rosa, no sé, ¿no? Uno de esos bien chéveres. Pero la orden mensual es explicarles que tienen que ponerla antes o el quince de cada mes. ¿Ok? Esa es la fecha clave. Digo por dos cosas. Uno, para que se procese el producto gratis para ellos. Y dos, para que tú, como que cuando tú estás construyendo tu negocio, te puedas dar cuenta de lo que está sucediendo en tu organización. ¿Ok? Digamos, si quieres calificar para las comisiones y necesitas un volumen X en cierta pierna, tú quieres que esas órdenes se procesen el quince para que puedas trabajar en las otras piernas o en las otras personas para crear más volumen si es que te falta. Ahora, digamos que todo el mundo tiene la orden de autoenvío al fin de mes. ¿Qué es lo que va a pasar? Llega el fin de mes y se procesa todo y no te da tiempo para poder hacer promociones ni para poder decirle a Elisa, oye, sabes que necesitas una orden de cien dólares o no se procesó tu orden. Es hacerla antes del quince para eso, para que se puedan ayudar entre ustedes a que se procesen esas órdenes y reciban el producto de cada mes, el producto gratis. Entonces, pienso que hasta aquí estamos claros, ¿no? Uno, autoenvío, orden mensual, más inteligente, dos, tiene que tener un volumen de ciento veinticinco puntos para recibir un aceite gratis el quince de cada mes, ¿ok? Hasta ahí estamos gratis y es, no gratis, hasta ahí estamos bien y ahí aprendemos cómo funciona el sistema de autoenvío de recompensas. Y eso es importante que se lo memoricen porque así es como las personas tienen que también aprenderlo, ¿no? Como ustedes saben, si ordenan ciento veinticinco puntos, vas a recibir el producto del mes, suben tus porcentajes del autoenvío, que ahorita les voy a decir, y calificas para las recompensas y todas las comisiones. Con cien puntos, lo mismo, vas a subir de porcentaje, vas a calificar para recompensas y vas a recibir comisiones, pero no recibes el producto del mes. Ahora, mucha gente te pregunta, ¿y cuánto es lo mínimo que puedo ordenar en este sistema de autoenvío? Bueno, cincuenta dólares es lo mínimo, ¿por qué? Porque uno, recibes los porcentajes, sigues subiendo en porcentaje, recibes las recompensas, pero la única diferencia es que no puedes recibir comisiones, ¿no? Entonces, si yo estoy haciendo, digamos, yo, Daniel, estoy haciendo el negocio, ¿ok? Yo por lo menos, por lo mínimo, tengo que tener una orden de cien puntos para que me pague la compañía una comisión. Y si no entiendo cómo me pagan, igual no importa. Con que yo haga cien, igual me van a pagar. En eso sí, la compañía es muy legal en pagar las comisiones, ¿no? Entonces, no vayan a decir que una persona se metió, digamos, yo me meto, o mi hermana Alicia se mete con cincuenta dólares, y alguien se emocionó y quiso ordenar un paquete debajo de ella, mi hermana Alicia, lastimosamente, no le pagan. ¿Por qué? Porque no está siguiendo los pasos para calificar para las comisiones, que es parte de lo que es el negocio y la logística del multinivel. Calificar mensualmente para recibir comisiones, ¿no? Entonces, esto es importante que les expliquemos a las personas. Ahora, los porcentajes que se utilizan en estas órdenes mensuales que ustedes van a hacer, van del 1 al 3 mes, al tercer mes, te dan el 10%, ¿ok? Tú comienzas a acumular el 10% de puntos en el tercer mes, ¿ok? No es en el primer mes. En el tercer mes, ahí es cuando te van a comenzar a dar el 10% de tus órdenes. Ahí es cuando comienza todo. Es un programa de recompensas, ¿no? Alguien puede decir, ay, es que ¿por qué no me comienzan a dar el 10%? Bueno, ¿por qué no? Pues porque, o sea, quieren que ver que estás realmente, pues, trabajando y estás siendo leal en el sistema. Obviamente, es una compañía, es logística y es negocio, ¿no? Entonces, en el tercer mes te pagan 10%. Ya después, en el cuarto, quinto y sexto, te suben al 15%. Ahí sí, ya te están pagando en cada mes. De ahí, al 7 al noveno, 20%. De ahí, del 10 al año, 25%. Y del año en adelante, son 30%. ¿Ok? Dice que al canjear tus puntos, se cobran 3 dólares por cada 100 puntos redimidos y el costo del envío según monto. Miren, ahorita no se preocupen de eso. Ayuden, más bien, manténgase activos primero en el autoenvío. Ya cuando lleguen al 30% se van a preocupar de lo demás. 30% es importante porque te están regalando 30% de regreso de tu orden, ¿no? Entonces, si yo hago una orden de 100 dólares, me van a regresar el 30% de esos 100. Entonces, no estoy ni siquiera gastando 100 dólares. Estoy recibiendo producto gratis que yo puedo canjear. No canjear. Que yo puedo... Me están regalando puntos gratis que yo puedo canjear por producto. ¿Ok? El producto, tú lo puedes canjear con estos puntos. Y de hecho, pues, es algo que nadie te da. O sea, yo me pongo a ver en otras compañías y nadie te da. Ni siquiera si te vas a comprar al Super Maxi o algún lugar allá en Ecuador donde venden cosas para comprar. Mensualmente, si tú compras de ellos, no te dan nada. Más bien, te piden que gastes más, ¿no? Aquí es opcional. Nadie le dice a nadie lo que tiene que hacer. Cada uno decide, pues, si es que quiere cancelar, digamos, al año su autoenvío. Lo cancela. Nadie te dice nada. Nadie te va a rogar y te va a decir, oye, por favor, no canceles. Nadie te va a decir nada. Pero eso sí que es lo que pasa. Que vuelves otra vez al 10%. Y te toca otra vez construir lo que es el autoenvío y los porcentajes para llegar al 30% otra vez. Entonces, eso está claro, ¿no? Que es los porcentajes. Ahora hablemos de las comisiones. Ok. Para que te paguen las comisiones a ti, tu orden tiene que ya estar procesada y tiene que aparecer en tu oficina virtual. Todos ustedes que están ingresados en Doterra, ahorita, tienen una oficina virtual. Ok. Los que no sabían, pónganse en las pilas, métanse en amadoterra.com y métanse en su página. En su página pueden ver sus órdenes, sus calificaciones, la gente que está debajo de usted, lo que ordena la gente. Imagínense. Para poder darle seguimiento a las personas. ¿No? Para pagar comisiones, para que te paguen comisiones, tienes que tener, como les dije, una orden mínima registrada de 100 puntos. Ok. Y tú puedes cambiar esa orden, como sabes, mensualmente, no tiene que ser el mismo producto y la puedes cambiar hasta 24 horas antes de que se procese esa orden. Entonces, te dan tiempo para que cambies. ¿No? Entonces, como se dan cuenta, es fácil. Muchas personas se hacen problemas por esto y yo no sé por qué se hacen problemas. Gente que es complicada. Nada más está de limpiar la mente, nada más y resetear el cassette y decir esto es fácil. Porque el rato que tú te pones en la mente a decir esto es difícil, esto es imposible, entonces ya te estás bloqueando. Y el bloqueo te lo das tú mismo y el que se friegue es uno mismo. Así que, entender esto es fácil. ¿No? Póngase en esto en la mente. Sáquenle provecho a las comisiones. Sáquenle provecho a lo que es el producto del mes, a los precios especiales, a todas estas cosas que Doterra te está ofreciendo. ¿Ok? Sé que ahorita pues estamos en un proceso de crecimiento de dolores de huesos, diríamos, en Ecuador y es difícil, sí. Es muy difícil abrir mercados. Y la compañía lo va a abrir cuando vea que la gente está realmente, ¿cómo se dice? Entrada al 100% en lo que es la compañía. Y muchos de ustedes yo sé que ya están. ¿Ok? Pero si decides salirte mañana, entonces, ¿dónde está tu decisión exacta, verdad? De seguir en la compañía. Es fácil salirse de una compañía, pero también es fácil perder la visión. ¿No? Es fácil perder la visión. Entonces, el éxito, yo pienso que de las personas que se mantengan en la compañía, va a determinar qué tan rápido doTERRA abra la compañía en Ecuador. ¿No? Esto de aquí de doTERRA y todo lo que es el sistema de logísticas y el sistema de pagos y eso, es una profesión. ¿Ok? Muchas veces personas piensan que solamente tienen que ordenar y esperar que les llegue un cheque, pero la verdad no es así. En esta profesión, uno tiene que aprender, uno, a tener paciencia, dos, a tener fe, ¿no? Y tener paciencia y fe también en las personas con las que tú trabajas, ¿no? Como dice aquí, esta es una profesión y es una profesión muy bien pagada, que esta es una industria de multimillonarios, la gente, las personas que ganan más en el mundo de los negocios son las personas que trabajan en el multinivel y son las personas que se hacen millonarios más rápidos en el mundo. ¿Ok? Es una industria multimillonaria que ahora está siendo reconocida mucho más por el gobierno y todo. De hecho, hasta nos cobran bastantes taxes ahora porque como somos distribuidores independientes, nos cobran taxes o como se dicen impuestos personales. Ustedes también, me imagino, ya les van a cobrar una vez que comiencen a hacer dinero, lo que es normal y es parte de lo que hace los cobros que hace el gobierno, ¿verdad? Pero bueno, entendamos la profesión. ¿Ok? Tenemos que prepararnos físicamente y emocionalmente y cuando digo físicamente me refiero a que les voy a decir un consejo. ¿Ok? Me refiero a físicamente a que hagan ejercicios. ¿Ok? Algo muy importante para poder sentirse bien de uno mismo y sentirse bien y activo mentalmente y físicamente es hacer el ejercicio. No les estoy diciendo que se saquen la madre sudando todos los días. No. Pero sí que hagan ejercicio, que sean activos para que se sientan mejor. Las personas que hacen ejercicios tienen mejores actitudes, tienen mejor personalidad, pueden expresarse mejor, pueden enfrentar los desafíos mejor. ¿Ok? Es difícil hacer ejercicios, les digo, porque muchas veces estamos tan cómodos que decimos ¡Ay no! me siento tan rico aquí, mejor no. Hace mucho frío, hace mucho calor y muchas veces esperamos a que esté perfecto para hacer y cuando está perfecto no hacemos. ¿No? Siempre esperamos lo perfecto para poder hacer las cosas. Hablando de lo que es perfección, no existe la perfección. ¿No? Digamos en el, digamos en las familias, ¿No? Uno dice, ¡Ay cuando tenga hijos voy a ser súper feliz! Voy a ser bien feliz. Pasa un año, tiene un hijo, ya tiene un hijo, dice, ¡Ay ojalá que este niño camine rápido y ahí sí voy a ser feliz, voy a tener más tiempo para hacer las cosas! Ese niño sale a caminar, ya tiene 12 años y ese niño dice, ¡Ay! Ya necesita otras cosas. Dice, si este niño no tuviera que ir a la escuela o lo tenga que llevar a todas sus prácticas de esto, ahí voy a tener más tiempo, voy a ser más feliz, voy a tener más tiempo para mí. Nada, no llega. El niño tiene 12 años, llega a los 25 años, se casa, ojalá que pueda ser feliz. Ya es así, ya mis hijos salen de la casa y ahora sí voy a estar tranquilo, voy a tener más tiempo para mí. ¿Qué es lo que pasa? Los hijos se van de la casa y siguen en las mismas. Y conozco muchas personas así. El proceso de una compañía, el proceso de ser exitoso en algo, en la vida, significa que tienes que aprender a ser feliz en donde te encuentres ahora, en los momentos, en tus rangos que te encuentras, si eres manager, si eres platino, si eres plata, si eres oro, en lo que sea, cada rango te enseña a ser feliz. Mucha gente me veo que se desespera. Es que yo quiero ser diamante, quiero ser oro. Está muy bien, pero disfrútalo, ¿no? Disfruta con paciencia, disfruta el momento donde te encuentras ahora para poder ser feliz. La vida es tan corta. Tengo amigos que han fallecido rápido, sí, y tenían metas y querían esto y querían el otro. ¿Y por qué? Y después se dan cuenta que, bueno, sus familiares se dan cuenta que perdieron tiempo en muchas cosas que no eran importantes. Enfoquémonos en lo que es importante, ¿ok? En nuestras vidas. Vamos a afiliar personas y cuando compartimos con las personas nuestras historias, nuestros porqués, nuestras pasiones, ¿ok? De por qué estamos haciendo doTERRA, las personas tienen más facilidad de afiliarse contigo. Acuérdate que las personas no se están afiliando por el nombre doTERRA porque está en Utah, porque los dueños son buenísimos. La gente no se afilia por eso. La gente se está afiliando por ti. La gente está pensando cómo me va a ayudar Marco a hacer este negocio, ¿ok? Cómo me va a ayudar Jorge Luis a poder trabajar en este negocio. La gente se mete a la compañía por tu acción, por tu sentimiento, por tu personalidad. Si tú eres negativo, la gente no se va a meter. Escucho gente que dice es que no puedo meter ni una persona, pero esta persona se anda quejando por todas partes. Entonces, ¿cómo es que esa persona va a traer a alguien positivo si esa persona es negativa? Entonces, seamos muy positivos cuando hablamos con las personas de lo que es la compañía, de lo que es el plan de compensación, de lo que es el producto. Positivo, positivo, positivo es igual a positivo. Hasta en las matemáticas aprendimos eso, ¿no? Entonces, al afiliar, nosotros tenemos que aprender cómo afiliar. Tenemos que aprender. Si tienes que practicar, siéntate al lado de tu esposo, de tu novio, de tu amigo y diré, ¿sabes qué? Oye, déjame practicar. Quiero practicar como que si tú eres nuevo y te voy a afiliar. Ok, chévere. Y ahí le dices, mira, sabes que tienen un producto bien bueno que te va a beneficiar, ¿ok? Porque nadie quiere que le vendan nada, sino que le va a beneficiar, quieren un beneficio, todos queremos un beneficio. Este producto te va a beneficiar en X, tus dolores de cabeza, tu dolor de estómago, tu colitis, tu úlcera, tus hemorroides, lo que sea. ¿Ok? Pero ser directos y específicos a lo que las personas necesitan. No les hablemos a las personas de dolores de cabeza cuando lo que tienen es que le duele la espalda. No es que la mente es buenísima para el dolor de cabeza y lo que le duele es la pierna, tiene la asiática y necesitamos que le queremos vender el aceite equivocado. Preguntemos y de esa manera podemos afiliar mejor con un paquete específico y dirigido a esa persona. ¿Qué es lo que va a pasar? La persona va a comenzar a utilizar ese producto, no lo va a tener de adorno. ¿Ok? Ahora, en doterra tenemos que aprender muchas destrezas, digamos, como el ingresar a las personas, ¿verdad? el decir las palabras correctas. Tenemos que tener la actitud mental y pienso que hemos hablado hoy un poquito de eso, de ser positivos. ¿Ok? Para poder llegar al éxito y tener las herramientas. Las herramientas son muy importantes cuando estás tratando de ingresar a una persona. Si tú te vas a hablar con una persona y no tienes una lista de precios o no tienes algo para explicar que habla de los aceites, algo que le puedas dar en la mano, porque si no le das nada, olvídate, esa persona la perdiste. Tienes que darle algo en la mano para que se acuerde de ti. ¿Ok? Y en tres días tienes que regresar y pedirle un reporte de lo que le diste. Si no, gente, le das algo a una persona y regresas a la semana y ya se le olvidó. Ya no quiere hacer ni negocio y no quiere saber nada, ni siquiera quiere saber de los aceites porque dice, no, ya, no, ya. Somos seres de emociones. ¿Ok? Trabajamos por medio de nuestras emociones y por eso doTERRA se enfoca mucho en las emociones, las emociones de perdonar, de motivar, ¿no? Todas esas emociones que necesitamos para mejorar las podemos adquirir por medio de los beneficios de los aceites esenciales. Hay un paquete de emociones que tenemos el cual te puedes aplicar en la planta de los pies, en la frente, en las orejas, en la espalda, las cuales te ayudan con emociones. Alguien me va a decir, pero ¿será que te ayuda con emociones? Pero obvio, ¿ok? Es una planta, así como la marihuana que te drogas con marihuana, el aceite esencial obviamente no te droga, pero te da un beneficio específico, en este caso, ya investigado científicamente para ayudarte con una emoción específica. Entonces, digamos, si te encuentras desmotivado, hay un aceite que se llama motivación que agarras y lo hueles y te va a motivar. ¿Por qué? Porque a nivel linfático el olor nos afecta cambiando y mejorando los sentimientos que son controlados por medio de las hormonas. ¿Ok? Entonces, utilizar los aceites esenciales para ser exitoso es importante. Por ejemplo, cuando a mí me toca hablar en público, me pongo nervioso, sí, o sea, pienso que el ponerse nervioso es algo normal, ¿no? Tampoco es que nadie se pone nervioso, imagínate, si no te pones nervioso no hay adrenalina, no hay momento, no hay emoción, ¿no? Pero, para calmar esas emociones, me pongo mis aceites esenciales, me pongo el de balance, el de bris, el de menta, me pongo para poder sentirme mejor y así presentar mejor. Este negocio de los aceites es magnífico porque te ayudas todos los días para poder sentirte mejor al ponerte los aceites y también para poder ser exitoso en este negocio. ¿Pero cuál es la meta? La meta de cada uno de ustedes, obviamente, dice que algunos tienen la meta de comprarse un carro, una casa, ¿verdad? Pero la meta principal que preside a todo lo que tú quieres como meta es el duplicarte. Al tú duplicarte como persona, ¿ok? Vas a adquirir otras personas que sean como tú y van a querer hacer lo mismo que tú. Por eso es tan importante ser positivo. Si tiras la toalla a los tres meses o al mes o al año o a los dos años, entonces, ¿cómo puedes esperar que las personas que estén debajo de ti se dupliquen? O sea, pues ya ya no sería una duplicación, sería un asesinato. Digamos que si tú haces las cosas, estás haciendo las cosas mal, obviamente, la gente de abajo no va a ver eso en ti y va a ver las cosas malas que estás haciendo y no va a querer seguirte como líder. ¿No? La meta es duplicarse. ¿Cómo te duplicas con las demás personas? Al enseñarles lo que tú aprendiste. ¿Ok? No tienes que tratar de enseñar cosas que no sabes o cosas que no te sientes cómodo enseñando. Enseña lo que tú has aprendido en el camino, ya sea en el camino de un año o en el camino de dos meses o tres meses. ¿Ok? Aprende lo que tienes que aprender ahora para que las cosas que tú aprendas puedas enseñar a las demás personas. De eso se trata Adoterra. De poder enseñar lo que tú estás aprendiendo. Y les digo el duplicarse no es fácil. ¿Por qué? Porque si estás recién aprendiendo el negocio ¿cómo te vas a duplicar tan rápido? Por eso es importante la preparación personal. Hay preparaciones ahorita es tan fácil de educarse en lo que es el multinivel. Ustedes pueden ir al YouTube se meten busquen videos de cómo prospectar qué decir qué no decir cómo pararte que incluso el color de camisa que te pones cuando vas a hablar con una persona es clave para que esa persona se sienta inclinada a meterse contigo. No sé si ustedes sabían eso. Hay un señor que no me acuerdo cómo se llama Jorgensen es un señor latino habla español muy bueno estaba hablando lo estaba escuchando otra vez y decía que el color negro la camisa negra tiene mucha atracción de confianza ¿ok? Muchos pensarían la camisa blanca ¿verdad? Pero la camisa negra da confianza te da confianza a ti ¿ok? Y te da confianza con las demás personas. Si te pones a pensar a las personas que dan discursos o motivaciones en el internet fíjate que la mayoría tiene camisas negras piensa en Tony Robbins piensa en ¿cómo se llama el que se murió? El del Apple ese señor me fue el nombre el señor Apple piensa en las personas que dan seminarios se ponen esas camisas negras pero bueno eso es un tip ¿no? Pero así puedes encontrar muchos tips de cómo ser mejor en esta industria al aprender de otros nadie nace naciendo todo y nadie se hace un megalíder de la noche a la mañana y eso y eso que tal vez alguien le puede ver a una persona como un megalíder pero uno internamente puede decir ¿sabes qué? Puedo mejorar en ciertas cosas más ¿no? Y eso siempre podemos mejorar y la meta es duplicarnos para mejorar y que las personas que estén debajo de nosotros puedan aprender ahora hay varios hábitos para el éxito hábitos diarios semanales mensuales y anuales estos hábitos son muy importantes que los pongan en práctica así que tómanle foto esto si están con sus teléfonos ahí tómenle foto a esto para que lo tengan en su teléfono perdón diarios hábitos por ejemplo un hábito que es diario sería de usar los productos de doTERRA dicen que tenemos que ser un producto del producto para poder vender mejor este producto desarrollarnos personalmente 30 minutos lo que acabé de decir aprender de los mejores en el internet en la página de doTERRA hay información buenísima si te quieres educar a ti mismo hay mucha información pero 30 minutos de desarrollo personal diario y a veces yo digo esto y la gente no lo hace y después están quejando que por qué no llegan a donde quieren llegar son 30 minutos diarios si tuvieras que dar un examen en dos semanas y te digo tienes que estudiarte 30 minutos esto para que tengas 20 sobre 20 lo hicieras o no lo hicieras por supuesto que lo hicieras pero cuando digo ahorita estudia 30 minutos hasta pereza te da entonces por qué no tienes éxito porque no pones en empeño lo que se está diciendo y en este caso 30 minutos no es nada 30 minutos te pasas en el Facebook ahí contando tus chismes de todo el mundo entonces 30 minutos dos muestras y dos contactos ok diarios si haces dos contactos diarios en una semana son 10 ok porque no estoy contando ni sábado ni domingo de lunes a viernes digamos son 10 contactos que tú puedes dar de esos 10 digamos que dos se quieran meter ya son dos personas que se meten en tu organización imagínate a la semana a la semana ok ahora semanal dice que tenemos que prepararnos o tratar de dar por lo menos una charla o una presentación diaria semanal perdón grande no me estoy refiriendo a una presentación digamos donde vengan 5, 6, 7 personas ok también te sugerimos que des 5 reuniones uno a uno en la semana ok entonces tenemos dos cosas importantes las reuniones de uno en uno con 5 personas 5 reuniones y la charla principal que va a ser la charla semanal donde puedes invitar esas personas darles seguimiento y enseñarles ser el tutor de ellos ok darles el seguimiento para mí es lo más importante en un multinivel el seguimiento es lo que te va a ayudar a ser mejor a ti mismo porque vas a aprender a ser disciplinado ok y eso lo he aprendido yo mucho si claro al principio mi seguimiento era horrible le decía que la llamaba y no la llamaba y puede ser porque tenía otras cosas en la mente que tenía que hacer y se me olvidaba no pero dar seguimiento es muy importante para poder tener el éxito que tú quieres en todo y eso es seguimiento en todo en la vida hasta cuando le dices a tu esposo o a tu esposa y lo que vas a hacer y no lo haces ya quedas mal sigue a lo que vas a llegar a lo que tienes que hacer dar seguimiento a tus cosas mensual ok la orden que hablamos del autoenvío son 125 puntos eso es digamos tu eso es tu punto clave para el éxito entrenamientos mensuales y planeación entrenamiento mensual con tu equipo ok capaz alguien me dice sabes que es que no tengo equipo pero bueno forma un equipo quien puede ser tu equipo busca a quien sea al vecino al de al lado al mesero al que le encontraste en la farmacia que busca personas donde tú puedas tener un entrenamiento mensual y estos entrenamientos te ayudan a ser mejor como les estaba diciendo al principio esta es una industria es un negocio es una carrera donde si tú aprendes estas cosas vas a ser mejor día tras día por medio de la planeación tú puedes también adquirir muchos mucho éxito ok planear cosas mensualmente en este caso se refiere a tener una meta una meta de lo que tú quieres llegar en ese mes digamos la meta de querer tener las cinco reuniones no como vas a tener esas cinco reuniones donde las vas a tener con quién vas a ir planea planea hay algo que se llama en inglés dicen el planner un libro de planeación ¿no? un diario donde tú puedas anotar las cosas que tienes que hacer ahora con toda la tecnología que tenemos podemos planear por ejemplo la mayoría de mis planes están en el google calendar en el calendario de google tengo todo ahí con hora día así sea lo mínimo que tenga que llamar a una persona le pongo ahí llamar a esta persona o si tengo que lo que sea lo que sea pongo ahí planeo porque si no planeas tus hábitos no van a estar bien y vas a terminar quedando mal con las personas ¿no? y lo otro es un hábito para el éxito es asistir a las convenciones de doTERRA la convención anual de doTERRA es increíble ustedes tienen que venir todos los que han venido ya a la convención a la convención de doTERRA se han ido enamorados de la compañía la mayoría yo diría 99% y 1% tal vez no pero otra vez es algo personal ¿verdad? al tener un hábito para el éxito de querer ir personalmente a la compañía ¿ok? te va a ayudar a aprender de la compañía aprender del producto y más que todo lo más importante es que vas a hacer un ejemplo a las demás personas que te están siguiendo en tu organización si yo no voy a la compañía a la convención ¿qué puedo exigir yo para que ellos hagan sus reuniones mensuales semanuales diarias y que ellos vayan a la convención? no puedo pedir nada ¿ok? hay que ser un ejemplo para que las demás personas puedan seguirte a ti ¿no? entonces asistir a la convención anual es casi casi como mandamiento ¿por qué? porque es algo donde todos nos reunimos a aprender de los mejores y de lo mejor de lo que tiene doTERRA tuvimos 30 mil personas esta semana que hace hace dos meses a ver octubre sí hace dos meses casi ya y fueron 30 mil personas completamente convencidas de lo que nosotros tenemos de lo que nosotros tenemos es real ustedes van a encontrarse con gente que es muy que no cree que no cree en las cosas y que muchas veces tienen que piensas que tú que tienes que convencerlas no estamos para convencer a nadie los aceites hablan por sí mismo el plan de compensación funciona ¿no? entonces no tienen que tener ustedes ninguna clase de de no deben de detenerse en el querer hacer esto como negocio o seguir adelante o sea está comprobado que funciona el plan de compensación es el mismo para todos para los chinos para los ecuatorianos para todos ¿no? y es el mismo plan de compensación ¿ok? el producto es el mismo para los de Japón y Costa Rica entonces ¿cuál es la diferencia del éxito? si todos tenemos el mismo producto el mismo plan de compensación y unos llegan y otros no ¿cuál es la diferencia entonces? la diferencia del éxito en cada uno es cada uno la diferencia eres tú tú haces la diferencia a dónde quieres llegar y a dónde quieres estar y qué tan rápido quieres llegar no le podemos echar la culpa a las situaciones ni a las situaciones ni a las cosas que pasan a tu alrededor porque eso es nada más son cosas que te ayudan a ser mejor en tu meta no podemos culpar esas cosas no podemos culpar a los factores del ambiente o logísticos no podemos culpar eso ¿ok? porque ¿cómo es que alguien se hace oro o que se hace diamante digamos digamos si una persona se hace diamante en Ecuador y el otro no se ha hecho diamante ¿cómo es que pasa eso entonces? ¿cómo es que la otra es plata y el otro solamente se queda en consultante? ¿cómo pasa eso? porque es algo es un camino personal es tu decisión a qué tan rápido quieres llegar donde quieres llegar y aquí dice un proverbio chino que me gusta dice regala un pescado a un hombre y le darás alimento para un día enséñale a pescar y lo alimentarás para el resto de tu vida pienso que este proverbio chino es el mejor proverbio que nos habla de duplicación ¿no? enseñemos a pescar a nuestros distribuidores enseñemos cómo hacer este negocio a ellos no esperemos que que alguien más les enseñe tú enséñales ¿no? yo he tenido la bendición de tener unas personas excelentes en mi organización unas personas que casi casi ellos me pudieran enseñar a mí he sido sobretudo en ese sentido la verdad pero a la misma vez he puesto todo de mí para poder ayudarles a ellos también así sea lo que sea tú como líder siempre puedes colaborar con un granito de arena en tus distribuidores en las personas que están debajo de ti ¿ok? y perdón esta foto que salió morado el señor aquí no sé por qué salió morado pero creo que ya bueno quien pares descanse nos dice obtendrás todo lo que quieras de la vida si ayudas a otras personas a conseguir lo que ellos quieren otra vez vamos a leer obtendrás todo lo que quieras de la vida si ayudas a otras personas a conseguir lo que ellos quieren eso es algo muy sabio y quiero que lo pongan en práctica ¿ok? ayuda a las demás personas en su salud ¿ok? en su salud financiera el bolsillo también tiene salud ¿verdad? pero más que todo en su salud en su salud física nadie que esté enfermo puede estar feliz y tener éxito llegar al éxito si está enfermo ¿ok? si algo le duele es difícil hay personas que no están felices porque les duele mucho la espalda y pensamos que son personas negativas no es que son personas negativas sino que están con dolor y tú al ayudar a las personas y a ver el cambio de las personas les digo esa satisfacción más grande que uno puede tener y sé que muchos de los que están aquí conectados con nosotros ahora tienen la oportunidad y han tenido la oportunidad de ayudar a tantas personas la verdad que estoy muy muy orgulloso de todo lo que hacen muy feliz y muy contento a la vez de poder ver a gente como ustedes llevando doTERRA de la mano a muchas personas ¿no? la verdad que siendo el primer distribuidor latino de esta compañía y ahora ver tantas personas que comparten doTERRA es para mí algo que ni siquiera lo puedo explicar de verdad al poder entrar en una compañía donde no había nadie y me dijeron te gustaría hablar te gustaría abrir el mercado latino dije están locos ¿cómo voy a abrir un mercado latino? no tengo la experiencia decía yo pero me di cuenta que el abrir un mercado o el hacer un negocio no es el saber tanto del negocio sino es el saber y el preocuparse de las personas el tener la paciencia con las personas el poder tener fe en las personas en creer en las personas si tú no crees en ellos ¿quién va a creer en ellos? si tú eres el líder y tú no crees en ti mismo ¿quién va a creer en ti también? entonces como dije aquí no te olvides el éxito es más dulce ok los aceites esenciales no son dulces porque no saben rico pero es más dulce cuando compartimos las cosas y lo hacemos de buena voluntad con doTERRA pues bueno esto es lo que tenía preparado para ustedes esta tarde espero que hayan disfrutado lo que hablamos y si tienen algunas preguntas con respecto a lo que es el negocio o algo así me gustaría contestarlas hay cosas que tal vez no podemos contestar ahorita obviamente tal vez como logísticas como el Ecuador y cosas así que tal vez van a traer un poco de preguntas y confusión a personas que son nuevas y que están escuchando ahorita en la conferencia pero si alguien quiere dar un comentario algo que le impactó o algo que piensen ustedes que les ha ayudado mucho a crecer su negocio están bienvenidos y pueden levantar la mano y pueden yo les doy acceso al micrófono ¿estás ahí Elisa? Sí hermano aquí estoy Hola Daniel este sigue sigue no se peleen no se peleen uno por uno este bueno gracias este muchas gracias por por lo que nos enseñaste este yo la verdad este estoy muy de acuerdo contigo en cuanto a mucho lo que dijiste hasta cierta manera es que la actitud es todo ¿no? que hay desafíos hay desafíos yo creo que parte de nuestro progreso aquí en la vida es de cómo manejar estos desafíos tenemos desafíos alrededor de nosotros constantemente ya sea en nuestras familias en el trabajo en negocios pero estos desafíos nos ayudan a crecer y nuestro crecimiento viene cuando podemos desarrollar la manera de cómo superar estos desafíos y como tú dijiste ¿no? estar feliz en el rango que estamos en el momento en que estamos trabajando en negocio y bueno muchas gracias me encantó bastante lo que dijiste y más que nada estoy de acuerdo ¿no? con lo que has compartido gracias bueno pues Daniel y pues felicitaciones por tu clase de verdad siempre me encanta escucharte y pues yo estoy segura que a todos los que están aquí también en la clase de hoy pues les ha encantado escucharte una de las cosas que me gustó que dijiste fue la meta la meta cuál debe ser de todos es duplicarnos y siempre ser positivos porque eso nos va a dar el éxito que estamos buscando ser constantes y tener pasión en las cosas que hacemos así que muchísimas gracias Daniel muchas gracias por tu clase y pues demos el tiempo ahora a las personas que ya les veo ahí que están alzando la mano que quieren hacer preguntas sí a ver vamos a ver a ver Ana María Guerini ¿estás ahí? les doy acceso al micrófono ahorita a ver si tienes una pregunta o quieres decir algo ¿aló, aló? ¿sabes que no puedo hacer a mí a mí, Elisa? ¿por qué? yo puedo hacerlo Daniel tal vez a ver si alguien tiene alguna pregunta que levante la mano sin vergüenza o quiera compartir algo o algo con gusto pues le damos el tiempo a ver así aló, aló Alicia aló ¿me pueden escuchar? te escuchamos bienvenida hola Daniel bueno muchísimas gracias líder por tu gran presentación la verdad como dijo Elisa siempre nos hace muy bien escucharte me encanta hacer estas llamadas porque de alguna manera pues nos estamos comunicando conectando con nuestra gente hermosa de Ecuador que la verdad está trabajando súper duro y yo estoy súper orgullosa de todos los que están haciendo posible doterra en Ecuador y nosotros también estamos pues listos para el éxito como tú dices y algo que se me vino a la mente que yo quería compartir es que algo que tú dijiste es que no no es solo de tener un negocio por un día o hacer las cosas una vez al mes sino que es un esfuerzo diario ¿verdad? si nosotros abrimos un negocio por ejemplo no sé pues ponte a pensar abrimos un restaurante por ejemplo si abrimos un restaurante lo vamos a abrir todos los días y vamos a asegurarnos que tengamos la mejor comida no sé que tengamos música que tengamos cantantes invitados quién sabe no vamos a hacer todo lo posible para que ese restaurante nuestro negocio funcione pero lo vamos a abrir todos los días no solo una vez al mes o algo así así mismo con doterra pues obviamente es nuestro negocio y hay que abrirlo todos los días desde que bueno por lo menos pues no abrirlo 8 horas al día ¿no? y abrirlo y hacerlo todos los días y me encantó eso que que dijiste pues que son esfuerzos diarios esfuerzos semanales esfuerzos mensuales esfuerzos anuales o sea es de todo el tiempo así que yo sé que muchísimos líderes ahorita en Ecuador están abriendo su negocio como quien dice todito el día todos los días y y es lindo porque no se siente como como que se está trabajando porque cuando estás haciendo algo que tú amas en verdad no se siente que es trabajo sino se siente que es que estás viviendo así que me encanta doterra me encanta la gente de Ecuador y estoy súper feliz por el seminario que tuvimos hoy pues nos no siempre nos alimenta ¿verdad? entonces este continuamos con los seminarios los jueves a las 8 de la noche no no a las 9 de la noche de Ecuador y bueno gracias Daniel una vez más por tu tiempo y por deleitarnos con tu presencia así que gracias y saludos a todos gracias a ti a ver tenemos aquí a ver a Ana María ¿cómo estás? si quieres hablar aplasta el botón del micrófono ¿me escuchas? ahora sí te escucho hola ¿cómo estás? ok ok perdón yo creo que no había activado el micrófono mira me encantó quiero felicitarte me gustó me gustó mucho la charla que diste bueno yo soy una persona que acaba de empezar a trabajar con doterra me encanta el producto me fascina los aceites esenciales pero me preocupa una cosa es que nosotros estamos ya acá en Ecuador no tenemos mucho producto y eso es una cosa que no nos va a dejar crecer nuestra red no nos va a dejar duplicar como dices tú mismo porque ¿qué pasa? a ver yo le fui con una persona ahorita mismo tengo yo yo me ingresé hace un mes y me ingresé ¿me estás escuchando? sí, sí te escuchamos ajá ok yo ingresé yo ingresé a la compañía hace un mes y ingresé juntamente con otra persona que también es una líder y una líder buena y hasta ahora ella no recibe sus productos completos entonces ¿cuál es el mensaje de ella para mí cuando hablo con ella? me dice ¿sabes qué? no creo que yo pueda seguir con esto porque yo no puedo estar esperando un mes dos meses que me llegue el producto me llegó un pedido me llegó completo pasado un mes me llegó el otro incompleto entonces ¿qué pasa con eso? o sea me gustaría saber realmente me gustaría como te dije hace un rato me encanta el producto he mirado el plan he mirado todos los videos que tienen ustedes sobre cada uno de los productos me encanta me fascina trabajar con redes me gustaría crecer mucho pero creo que es una condición difícil para crecer eso me preocupa un poco y me gustaría escuchar algo de ti o de Alicia que sé que está por ahí ¿en qué condiciones estamos? ¿cuál es la esperanza que tenemos para Ecuador de poder estar con los productos completos o por lo menos los aceites que están aceptados en Ecuador completo? me gustaría escuchar eso por favor si definitivamente claro que si uno no tiene producto no puede hacer negocio y eso está bien claro obviamente la logística ahorita pues estamos en proceso de mejorarla siempre como sabes los que están abriendo la compañía Doterra ahorita somos nosotros no es la compañía específicamente la compañía ingresa digamos al país cuando ya el volumen está creciendo entonces todo lo que estamos haciendo ahorita va de nuestra parte no es que la compañía ni tampoco le vamos a echar la compra para la compañía porque ahorita nos ayudan con las comisiones y los pagos pero en sí poco a poco nada más ir mejorando la logística para que no haya tantos retrasos para que el producto llegue a tiempo obviamente a algunos les llega a otros no a otros les llega mal a otros no les llega bien no es que a todos les está yendo mal porque lastimosamente pues nos va a pasar eso cuando estamos en momentos de crecimiento no y obviamente ahorita lo que yo les expliqué si se basa en lo que es que tengan producto a tiempo que llegue a tiempo y te entiendo completamente pero nada más como les digo al principio les pido paciencia mientras estamos en el proceso de crecimiento y pues que sea una decisión que ustedes tomen desde ya que ahorita pues va va a ser difícil no va a ser fácil pero va a valer la pena después y los que se mantienen ahí van a ver los resultados abrimos México me acuerdo hace seis años no hace tres años atrás abrimos México y estuvo en México igual que aquí aquí en Ecuador de hecho estuvo hasta peor ¿por qué? porque teníamos nosotros que pasar los productos por medio de coyotes por la frontera de Laredo en Texas y ahí ahí se nos robaban todo perdimos miles y miles de dólares en producto que fue confiscado y que se los robaban muchas veces los mismos coyotes pero no teníamos otra opción entonces si hablamos de opciones ahorita ahorita esa es la única opción que tenemos y poco a poco la estamos mejorando somos conscientes de que hay cosas que hay que mejorar no lo hacemos a propósito obvio porque si fuera de nosotros tuviéramos todo el producto del mundo ahí y ya pero al pasarlo por Ecuador por Colombia siempre pasan cosas que son que no podemos tener mucho control muchas veces específicamente también cuando yo estoy acá ustedes están allá y tenemos alguien ¿cómo se llama? de mediador ¿no? pero lo bueno es que la compañía estamos en el mapa de la compañía nuestro nombre sale en la compañía y ellos saben el progreso que estamos teniendo y el esfuerzo que estamos haciendo veamos esto a futuro a futuro va a ser algo increíble increíble pero gracias por tus palabras de verdad que es importante saber estas cosas también sí o sea me tenía esas inquietudes y y bueno sí me quedo un poco tranquila saber que esto va a ir mejorando estoy segura y estoy convencida de que en el futuro va a ser increíble como te digo he visto revistas he visto videos y sé que ustedes son una buena compañía yo de hecho la semana la próxima semana estoy viajando a Miami por un asunto familiar y hice unos pedidos que me van a llegar allá esperemos que de alguna manera se pueda manejar este tema pero tú dijiste una gran una gran verdad hace un rato y dijiste que nosotros los líderes tenemos que estar para nuestra gente siempre entonces yo tengo experiencia en redes y me preocupa mi gente que empiezo a meter en esta en esta compañía doTERRA por eso es que yo te dije mi inquietud perfecto y es muy tienes toda la razón y yo sé que como sabes si no hay producto no hay negocio pero vamos a trabajar con lo que tenemos y vamos a darle duro como se dice en el cuaderno vamos a darle duro y vamos a salir adelante con lo que tenemos y paciencia nada más les pido a todos que tengamos paciencia pero muchas gracias gracias adiós ok vamos creo que tengo otra pregunta aquí de paulina paulina tapia hola como estas si quieres hablar ahí sácate del volumen aplasta lo que es el botoncito ahí del micrófono a ver bueno parece que tal vez no le funciona el micrófono a ver tú si me escuchas elisa o elisa ahí está a ver patricia tapia parece que no te funciona el micrófono patricia a bien diría paulina tapia a ver vamos a hablar a patricia barahona hola patricia nos escuchas si hola hola ¿tú es tú? te escuchamos sí aló hola 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 yo soy patricia y agradezco a todos quienes están presentes en la reunión agradezco a daniel por por la charla que nos viste es muy verificante motivadora de mucho aprendizaje también soy nueva en doterra tengo poco tiempo de haber ingresado pero estoy muy 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 ilusionada con este negocio sé que sé que al principio es difícil es difícil iniciar pero nosotros al tener un producto tan bueno con tantas certificaciones con con tantos testimonios de todo lo que hacen los productos de tierra a nivel del mundo pienso que desde mi desde mi óptica desde mi práctica de lo que estoy haciendo ahora es compartir lo que lo que yo uso los productos que yo tengo trato de aprender de leer con con el kit que me llegó no de toda la información y también veo en el internet todo lo que dicen todo lo que hay acerca de doterra de lo que hace y como tú dijiste al principio enseñar lo poco que o lo mucho que uno se va aprendiendo y sobre todo lo que ha hecho efecto en uno porque no se puede decir y compartir algo que uno no se sabe ni que tampoco ha probado entonces yo en el poco tiempo que que he estado en doterra y que estoy utilizando los aceites cada uno de los aceites me enamora cada día porque estamos utilizando aquí en mi familia mi esposo mis hijas mi esposo sufría de migrañas unas migrañas que duraban tres días y y con los productos de doterra ya no se toma esas famosas pastillas migra de toxina que le hacían pedazos del estómago tengo una 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 de mis niñas una de mis gemelas que sufría de de cólicos cada mes y era la farmacia y tomándose todas esas pastillas de fe me importa y eso y ahora tan solo una gotita de menta le hace bien yo también sufría un poco de de dolores de estómago se me hinchaba la barriga y yo he utilizado disestén entonces de las tres cositas que nos ha hecho bien a la familia ahora toda mi familia de aquí de los estados unidos saben de estos productos y esos tres estamos usando ya en la familia entonces pienso que para empezar debemos tomar lo que nosotros tenemos y lo que nosotros hemos usado y de lo que nosotros podemos testificar porque muchas veces no son solo las teorías las que valen sino los testimonios porque uno se habla con fe y con sabiduría entonces pienso que pienso que eso es lo más importante y ahora yo estoy buscando personas tal como tú dijiste también y por eso me encantó también la conferencia porque estoy buscando personas que quieran entrar pero con quieran entrar con amor quieran entrar convencidas que tengan la decisión desde su lado no desde la yo quisiera que entren muchas personas pero no todas pueden entrar ni deberían entrar tampoco porque uno se debe escoger a las personas que van a formar esta organización porque como tú igualmente decías si estamos formando una estructura todas las personas que estamos debemos tener el mismo convencimiento de lo que estamos diciendo porque entramos y a la persona que enseñemos a la persona que entre bajo nuestra estructura ¿no es cierto? también vamos a querer que ellos hagan lo mismo con las otras personas que ingresen entonces es como una cadena y si es que en alguna parte de esa cadena hay una suelta se va a desestructurar todo entonces debemos ser pienso yo que debemos ser muy cautelosos y tenemos que tener mucha sabiduría para poder para saber y para poder enrolar a personas convencidas y pienso que ese es el inicio para mí yo recién como te digo no sé mucho todavía pero lo que sé comparto y lo que tengo uso y lo que y lo que tengo también doy aunque sea gotitas gotitas porque tú sabes que cuando no sé pero mi familia ha pasado que compartimos mucho las cosas y a mí me ha enseñado eso a poder compartir yo ahorita no vendo casi nada porque casi ya no tengo productos también porque si de boca a boca hay personas que me han dicho sabes que tal prima o tal persona me dice que esto le hace bien tienes para que me para que me vendas entonces si tengo obviamente les vendo pero yo trato de guardar siquiera una mitad de lo que tengo para compartir no sé pero es muy lindo hacer eso a mí a mí me encanta compartir yo no entré mucho por ganar aunque pienso llegar al nivel más alto que puedo pero eso lo pienso hacer pero con una actitud de servicio y con una actitud consciente y con una actitud también de ayuda hacia los demás sin tratar de explotarles ni tratar de que ingresen a la fuerza sino desde otra perspectiva que es mejor más lenta creo yo más lenta pero también más segura y también en el momento que las personas ingresen van a empezar a desenvolverse casi solas como 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 estamos haciendo muchas muchas personas aquí en este negocio unas son más apoyadas no quiero decir que mi líder no me apoye mi líder me ha apoyado al ciento por ciento pero creo que esto también es es el negocio no es entonces como cuidar a nuestro negocio desde el principio es crear una marca la marca que tenemos de nuestro nombre la marca tiene que ser conocida por lo que yo quiero hacer con doTERRA porque amo amo a doTERRA amo los productos doTERRA y quiero que ese nombre tan frágil a la vez tan fuerte tan dulce y que encierra mucho en esto quiero que sea compartido de persona en persona así como yo lo quiero chévere paulín gracias por tus palabras y estamos pues todos conectados en la misma situación así que pues gracias y adelante te deseo muchos éxitos gracias 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 a todos ustedes chao roxana fernández nos escuchas si daniel muchas gracias por tu presentación muy interesante quería decirte que sería bueno hacer un folleto en donde podamos nosotros compartir qué tipo de enfermedades tienen las personas y qué producto pueden utilizar en mi caso por ejemplo hay personas que están deprimidas con la menopausia y a veces nosotros no sabemos bien qué recomendar pero si sería bueno hacer un folleto con este tipo de ayuda para nosotras también hace poquito estuve en Argentina y vi que el producto tuvo mucha acogida sería bueno ver qué posibilidades hay para que pueda llegar este producto a Mendoza Argentina y desde allí extenderlo a otras provincias si bueno de hecho bueno tenemos información que habla acerca de los aceites esenciales específicamente concentrándose en diferentes enfermedades verdad hay uno que es muy bueno y hay dos opciones uno se llama los esenciales modernos que es un libro ok y este libro es un libro que tiene toda la información con respecto a los aceites cómo utilizar qué no utilizar qué hacer qué no hacer y también el mismo libro se encuentra en una aplicación del teléfono para el iPhone y el Android no sé si tienen ustedes la aplicación ahí todavía instalada pero hay varias formas de conectarse en lo que es esto de los aceites esenciales y cómo utilizarlo no no sé si Roxana tiene este libro de los aceites modernos no no lo tengo pero si me puedes pasar un link o dónde lo puedo conseguir me encantaría ok de hecho sí déjame hablar aquí con una persona que creo que nos puede ayudar a llevar unas cajas allá y la tenemos ya en Colombia tenemos bastante de esos libros ahí que la gente los puede ordenar déjame ver cómo hacemos pero voy a hablar con las personas que están arriba de ti y que son mis hermanas obvio y vamos a ver cómo hacemos esto para que todos tengan esta información cómo puedan obtener esta información rápidamente muchas gracias por tu colaboración gracias Roxana hasta luego hasta luego Alicia Triplet aló aló no se te escucha aló me escuchas no no te escucho oh no no mentira pues claro que te escucho no no te escucho ok bueno este lo que pasa es que Pauli que no se que alzó la mano parece que no le funciona el audio entonces me mandó una grabación para que te la pueda poner así que la voy a poner pero antes de eso quiero decirles a todos que pues somos pioneros verdad estamos empezando Ecuador personas que se están ingresando ahorita pues obviamente no han visto toda la trayectoria que hemos pasado para llegar a donde estamos ahorita verdad entonces pues yo la verdad que a los todos los nuevos que han ingresado a esta llamada la verdad que les mando un abrazo pero y quiero que sepan pues que estamos con ustedes que no les vamos a dejar solos que estamos trabajando duro cada día para que las cosas sean mucho mejor y antes solo para para contarles cuando empezamos a mandar nuestra primera la primera orden que fue hace un año y medio atrás disculpa este tomó casi tres meses en llegar así que o sea eso yo lo pongo en perspectiva porque en verdad personas que se metieron desde hace un año cuando recién empezamos a abrir Ecuador están hasta el día de hoy súper fuertes y súper leales y yo les quiero prometer de que cuando las cosas se hacen más difícil parece que es el momento en que uno realmente va a llegar a la cima y yo más que nunca veo ahora que Ecuador está más y más cerca para abrirse así que hay que seguir adelante no hay que perder la fe que obviamente se dice que eso es lo último que se pierde y pues estamos todos juntos en esto estamos todos juntos trabajando en esto y yo pienso que un tip o un este consejo es que a todas las personas nuevas que se ingresan diciendo que mañana va a ingresar una persona nueva que se le explique bien lo que está pasando ¿no? Doterra todavía no está en Ecuador pero estamos buscando líderes y personas que les encanta el producto para entre todos juntos podernos abrir Doterra en Ecuador entonces necesitamos el apoyo de todos y yo sé que tenemos pues en esta llamada y en Ecuador tenemos tantos gente maravillosa y tantas personas que han tenido tantos testimonios lindos de los aceites así que no podemos parar de aquí todo es para arriba vamos a seguir adelante vamos a seguir compartiendo y me encantó lo que dijo Pati que dijo que todo lo vamos a hacer con amor así que que viva Doterra así que ahorita te voy a poner la grabación de Pauli para que la escuches y le puedas contestar su pregunta ahí te la pongo Hola Daniel Hola chicos a todos quiero decirles que bueno parece que no hay dificultades con mi micrófono pero que yo quería compartir contigo y estoy de acuerdo contigo y lo más importante que creo que debemos tener es una actitud de cómo mirar las cosas uno mira como yo digo el vaso lleno o el vaso vacío la mitad del vaso lleno o la mitad del vaso vacío creo que tenemos un ejemplo ya aquí en Ecuador de una pareja que es oro y que con todas las dificultades o todos los obstáculos que hemos tenido ellos habrán dado un rango importante en tan poco tiempo creo que todos tenemos los mismos productos las mismas oportunidades pero va a depender de cada uno de nosotros cómo caminar en este camino y cómo seguir adelante cómo ver las cosas cómo visionar creo que las metas que queremos alcanzar las próximas metas inmediatas o a largo plazo es lo más importante cómo trabajar en nosotros ahí está gracias muchísimas gracias pero bueno muchísimas gracias a las líderes Alicia Triplett Elisa y Marco Jaeger por todo lo que hacen en Ecuador y a todos los que están ahí muchos ya los conozco pues de cara de nombre soy malísimo así que ni me acuerdo el nombre de mi hermana a veces pero bueno les quiero mucho les agradezco mucho por su tiempo aquí por haber dado la oportunidad por haberse dado a ustedes la oportunidad de aprender un poquito más y así también yo también aprender más no sé si Elisa quieres decir las últimas palabras para despedirnos ya pero conmigo muchísimas gracias no simplemente hermano pues muchas gracias por tu tiempo por haber dado esta clase y pues la verdad muy contentos de que hemos tenido varias personas que han podido participar en esta llamada y pues la verdad ánimo chicos sigamos adelante tenemos muchas cosas más por seguir aprendiendo y pues todos los jueves estaremos aquí siempre para ustedes para poder enseñarnos los unos a los otros aprender y pues muchas gracias a todos por su tiempo ya nada más algo que quería decir antes para desconectarlos es que todas las llamadas que tenemos bueno yo tengo un canal de youtube donde he grabado muchas llamadas no sé si esta la estás grabando Elisa también si la grabamos ajá bueno con todo vamos a ver si les pasamos el link así pueden escucharlo otra vez te parece sí bueno buenas noches y muchísimas gracias buenas noches chao gracias chicos chao Gracias.